para la protección contra riesgos sanitarios de Tlaxcala intensificó en recientes días sus operativos de vigilancia en carnicerías, pollerías y plantas purificadoras de agua en los 60 municipios del estado. Estos esfuerzos buscan asegurar la calidad y salubridad de alimentos y agua en respuesta a políticas de prevención sanitaria impulsadas por el gobierno de Tlaxcala, especialmente tras el brote del síndrome de Gillian-Barré que afectó a la región en los primeros meses de este año. Yasmín Jiménez Gutiérrez, titular del Coeprist, explicó que a los establecimientos de venta de pollo se les entregaron instrucciones con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de la carne. Además anunció que a partir del próximo año se realizarán nuevas verificaciones en este sector, destacando una respuesta favorable por parte de los vendedores en cuanto al cumplimiento de medidas sanitarias. Las carnicerías también han sido sujetas a revisiones exhaustivas. Según Jiménez Gutiérrez, en días recientes se suspendió una carnicería en el centro de Tlaxcala por no cumplir con los estándares establecidos. Además se inspeccionaron plantas purificadoras de agua que se han implementado de manera estricta para asegurar la calidad del agua destinada al consumo humano. Cada purificadora debe presentar un estudio físico-químico que certifique la calidad total del agua. Además de la revisión de establecimientos de alimentos y agua, la Coeprist también ha desplegado operativos para controlar el uso de vapeadores y cigarrillos en espacios públicos. De acuerdo con la funcionaria, en estos operativos se ha contado con una alta corroboración por parte de los bares y centros de entretenimiento, los cuales en su mayoría acatan las normas establecidas, Fabián. O sea, sí cumplen con todas las normas, ¿no? Me llama la atención esto que se dice. ¿Cómo es? Ahora, resulta, ¿no? Pues mira, hay otros datos porque, recuerde, ¿cuántos bares en Tlaxcala supuestamente han sido consulados por no contar con los permisos correspondientes? Por eso llama la atención esta nota, sí. Pues como que no cuadra, ¿verdad? Con todo lo que hay en todo este sentido. Pero bueno, así las cosas en la Coeprist que también, pues, en la actual ha sido bastante cuestionado. Por cierto...